No puede hacer nada. Vamos a cambiar de tema. Con más de 95.000 títulos en exhibición se inauguró la 36ª edición de la Feria del Libro. Atención, este importante evento trae consigo más de 200 actividades culturales dirigidas a todos los públicos. Relajémonos un poco con esta nota de la Feria del Libro. Con más de 95.000 títulos en exhibición se inauguró la 36ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, que cambió el tradicional Parque Kennedy de Miraflores por el Parque Salazar en Larcomar. Ahora instalados en el Parque Salazar, acá al costado de Larcomar, tenemos un espacio de 4.300 metros cuadrados. Hemos crecido como mil metros más, a diferencia del año pasado. En su edición 2015, este importante evento trae consigo más de 200 actividades culturales dirigidas a todos los públicos, pero en especial a los niños. Desde los recitales, las presentaciones del libro, pero también tenemos actividades infantiles, que entre las 2 y las 5 de la tarde los niños desarrollan talleres interactivos. La Feria está muy divertida. En su primer día albergó a decenas de personas de todas las edades que buscaban en un libro a su mejor compañero. ¿Te ha llamado la atención este libro? Sí, bueno, siempre quise leerlo y como pasé acá y vi un ejemplar que estaba sin la envoltura, entonces me animé a aprovechar. De autores peruanos y extranjeros para niños, jóvenes y adultos, de literatura o ciencia ficción, de todo hay en esta exposición. Bueno, justo este, ciencia ficción, de Eleanor Arnason, una mujer del pueblo de Hierro. ¿Es usted muy adicto de la ciencia ficción? Sí, de hecho escribo ciencia ficción. 14 invitados internacionales darán la talla en esta importante muestra. Tenemos a Mempo Yardinele, Argentina, a Fabián Casas, tenemos a Cielo Latini, que también viene a presentarse, a propósito de la película, que también se ha estrenado. Con más de 95 stands, la Feria del Libro Ricardo Palma va hasta el 8 de diciembre, y espera albergar a más de 100 mil visitantes durante los próximos 17 días.